En el marco de lo que ha sido la suspensión del ciclo lectivo por 14 días en todo el país, venimos trabajando desde hace un poco más de dos semanas en un proyecto que hemos puesto en funcionamiento en el día de hoy que se llama Seguimos Educando, que es un portal que aglutina material pedagógico, material educativo, que sabemos que la escuela es irreemplazable, pero que en estos 14 días, como solemos decirle a los chicos y a las chicas, a nuestros estudiantes, no son días de vacaciones, sino son días que nos tenemos que cuidar, que tenemos que resguardarnos en nuestros hogares y a partir de este portal van a poder tener todas las herramientas pedagógicas para poder seguir enseñando y seguir aprendiendo. Y con Enacom, que nos acompaña su presidente, hemos dado un paso muy importante porque todo lo que sea a navegar por esta página, seguimoseducando.gov.ar, no va a tener costo. Las compañías de telefonía han garantizado la gratuidad, no consume datos, ingresar a esa página, que tiene muchísimas herramientas pedagógicas diseñadas particularmente para todos los niveles educativos, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Desde la televisión pública hemos dedicado cuatro horas diarias, vamos a estar, dos horas a la mañana y dos horas a la tarde, de 9 a 11 y de 14 a 16, con estos contenidos educativos que estamos planteando. Es muy importante que instemos también a los medios privados a que acompañen esta iniciativa y que también se sumen para que podamos darle a los chicos que están en sus casas herramientas como para que puedan seguir estudiando, formándose, capacitándose durante los días de la pandemia. Esta es la idea con contenidos, por supuesto, elaborados, desde contenido Sociedad del Estado, Encuentro, Paca Paca, se han puesto al frente de todos estos contenidos que nosotros estamos emitiendo de 9 a 11, de 14 a 16, de lunes a viernes, hasta tanto se decida o se siga manteniendo la restricción de las clases para los chicos, tanto de nivel inicial como primario y secundario. Están divididos los contenidos en estas áreas y nos hemos convertido en esta herramienta. ¿Por qué? Bueno, para poder dar cobertura en todo el territorio nacional. En cuanto a los lugares donde no hay conectividad, estamos trabajando en ese tema con ENACOM y con ARSAT para ver la mejor forma de rápidamente llegar con conectividad a cada vez más lugares. Y se va a complementar con la entrega de material impreso, con libros, con gráficos, con pendrives, con distintas soluciones que permitan paliar estas dos semanas. Nosotros recomendamos el uso responsable de las redes. No difundamos contenidos de dudosa veracidad. Ahora, informémonos en las plataformas del gobierno, en las plataformas de salud, porque de esa manera vamos a ayudar a que todo esto pase de una manera mejor.